Buen día, te saluda Guillermo Arias de Sysplani RL. En este video vamos a ver como se puede gestionar las condiciones legales que se presentan al cliente cuando ingresa a nuestro estacionamiento. Ahora, ¿dónde se ven las condiciones legales? En el ticket de ingreso. Entonces vamos a ver un poquito del tema. En primer lugar vamos a pasar a loguearnos al sistema como administrador. Aquí se digita la contraseña que en mi caso es Enter, no le pongo por razones didácticas. Y ya estoy en el sistema como administrador, que es distinto de ingresar como cajero. El cajero tiene la diferencia de que puede vender, el administrador hace su trabajo, o sea administrar. Bueno, ¿cómo ingresamos a gestionar las condiciones legales de la cochera? Es muy simple. En el Syscar todo es simple, sencillo y directo. Vamos a pasar acá a parámetros de la empresa. Y aquí tenemos un recuadrito donde se escriben las condiciones legales del estacionamiento. Y acá está, acá lo dice. Entonces, en este cuadro, usted va a digitar aquellas condiciones que su cliente tiene que saber antes de ingresar al estacionamiento. Bueno, entonces, esto va impreso en la parte baja del ticket, y si sucediera algún problema, entonces se le puede decir al señor cliente, mire, usted sabía que debía tal y cual cosa. Por ejemplo, acá se indica que conserve el ticket, porque es el comprobante que, digamos, asegura que usted ha dejado su carro o su moto en este lugar. Debe indicar si desea boleta o factura como comprobante de pago, porque el cambio de comprobante es un poco complicado. Digamos que es algo que, un poco polémico. Si es que deja algún bien de valor, tiene que avisarlo a la administración, para que lo ponga a buen recaudo. O, en todo caso, le digan, pues, señor cliente, por favor, retírelo, porque la cochera no se va a hacer responsable por la pérdida. Y, en fin, hay una serie de condiciones que se pueden escribir acá. Esto es libre de escribir. Ustedes no tienen que llamar al vendedor del software para que haga cambios en este texto. Vamos a probarlo en un momento. Bueno, salimos de esta ventana y vamos a pasar a trabajar ya como cajero. Entramos a trabajar como cajero con uno de nuestros usuarios cajeros. Bien, hacemos acá el doble clic. La contraseña va escrita. En este caso, como ya les digo, yo solo tengo Enter. Ya estamos en el sistema, pero como cajero. Bueno, vamos a registrar el ingreso de un vehículo. Digamos que es una moto. Vamos a colocar su placa. Ahí está la placa. Nos aparece la imagen de cómo va a lucir el ticket que vamos a entregar al cliente. Obviamente, este cuadrito solo se ve en pantalla para este caso, para este video, pero normalmente aparece en una tiquetera, en una impresora tiquetera. Vamos a ir de frente al tema y acá están las condiciones de la cochera. Las mismas condiciones que se escribieron en el cuadro de los parámetros de empresa, ahora vemos empresas en el papel. Bien, eso sería básicamente todo lo que quería explicarles. Ciscar siempre les ofrece una solución simple y directa hacia el problema. Directo al grano. Y ya está, bueno, este ticket se entrega al cliente y le va a servir como un comprobante para retirar su vehículo. En el caso que el cliente haya perdido el ticket, la cochera tendrá algunas alternativas. Puede ser que le cobre una tarifa por pérdida de ticket. Puede ser que de pronto simplemente opte por reimprimir el ticket. En fin, ya eso es un manejo administrativo. Solamente como ilustración les voy a indicar que el ticket se puede reimprimir. Acá uno va y simplemente hace clic en el botón que dice reimprimir. Y aparece otra vez. En un caso supuesto de que no se desee reimprimir y el usuario o cliente muestre la tarjeta de propiedad o documento que asegure que es el propietario del vehículo. Simplemente acá digitamos. Digitamos la placa. Y damos Enter. Claro que escanear con el lector de barras, que es lo que corresponde. Es más fácil, es más seguro. Pero si no está el lector, digamos, o no está el ticket, también podemos escribir. Y acá nos sale el costo y el botón para hacer la cobranza. Siempre es mejor disponer del lector de barras, porque esto facilita la labor del cajero, la hace más rápida y, de hecho, que libre de errores humanos. Pero, como les digo, todo es ya potestad del administrador del estacionamiento. Bien, muchas gracias por su tiempo. Eso ha sido todo por este video.